hola buenas tardes bienvenidos a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox es un maclaren este es de la nueva caja de matchbox que está actualmente en el mercado y la podemos identificar porque viene con el número viene hay 70 años de matchbox vean bien en un color limón muy muy padre es este maclaren 720 spider muy muy padre es la parte trasera de la tarjeta es la parte trasera de la tarjeta de 2022 ahí está matel muy padre recuerda que este casting ya lo hemos liberado aquí dentro de mi canal en este color la verdad que está genial en los interiores los asientos en lo que es el volante o estar atrás está genial la verdad que está genial con lo que es él el windshield completamente entintado muy muy bonito vamos a dejarlo por aquí atrás y vamos a liberar este que la verdad me decidí a presentar los logo logo porque si no se me se me quedan ahí atorados aparte pues estamos ahorita con todos los de green light vamos a darle un poquito más aquí ahí está y también para hacerles mención que dentro de matchbox nos encontramos el super chase aquí está el super chase y es este porsche 911 gt3 lo tenemos aquí actualmente y y lo vamos a liberar en una ocasión especial recuerden que todos esos super chase los liberamos aquí dentro de mi canal y bueno pues aquí está vean este maclaren 720 spider que les parece qué les parece señores está genial vamos a hacer un giro de 360 grados ahí por favor díganme si ustedes tienen automó otro color de maclaren si ya se me pasó uno posiblemente posiblemente pero está genial señores la verdad que matchbox tiene muy muy buena calidad en sus casting de 2019 maclaren 720 s spider este es un casi 2020 vean posiblemente y ya se me escapó uno vamos a ver y van vienen con los rines en color negro plásticas las llantas y podemos ver que los interiores vienen en color negro alcanzamos a ver ahí los interiores lo que es el volante de la consola de mando los asientos de los asientos que padres están muy muy bonitos lo que es el windshield viene completamente entintado viene con los dos limpiadores vean lo que es ahí el cofre con unas entradas de aire en la parte de frente podemos ver lo que es la tampografía de lo que son los faros en la tampografía muy muy bonita la tampografía ustedes que les parece estamos muy padre en la parte de abajo viene con un lit ahí se alcanza a ver perfectamente en la parte trasera vean todo lo que es la decoración toda la tampografía lo que son los stop ahí dice maclaren ahí está en la placa 720 que hermoso hermoso bien también con los pequeños fantasmitas aquí a los lados está genial ustedes qué piensan se la tienen el color el color está padrísimo la verdad que está genial este color y bueno pues hasta aquí el vídeo si te gustó el vídeo regálame un like cuídense mucho y nos vemos el próximo hasta luego